Hola pasotas, ya llega algún tiempo y tenemos un mayo repleto de eventos. No hay excusa para quedarse en casa, empezamos nuestra agenda. Tenemos eventos para todas las edades, por ejemplo, para los niños. Os recomendamos el Scratch Day el día 14. Scratch es una herramienta genial para crear historias interactivas, animaciones, juegos. Y además es genial para que los críos desarrollen tanto su creatividad como para que le den vueltas al coco. Muy recomendable. Durante todo el día habrá talleres en utopía, recuerda inscribirte antes. Os proponemos unos cuantos planes para pasar el rato. Por ejemplo, habrá que estar de moda tener tu propio huerto, pues, que mejor que tenerlo en tu terraza. Tenemos un taller de dos sesiones para tener tu huerto en la terraza. Uno para prepararlo y la segunda sesión para saber qué plantas cultivar de cara a la primavera. Hay un montón, pero un montón, de eventos para jóvenes. Solo hace falta ver el folleto de 12 lunas, que está lleno de charlas, talleres, de todo. Para gente de 10 y tantos a 20 y tantos. Echad un vistazo. Y aparte, el cross solidario nos ha parecido una idea genial. Durante todo el día 15 habrá unas cuantas carreras y otras actividades en las que tú te apuntas y con lo recaudado se pagarán becas de material escolar. Recuerda apuntarte antes del día 8. Más información en la web. Ya puedes proponer tu cartel para las fiestas del Pilar. Entregalo antes del día 27. Si metes a nuestra rana, te invitamos a una cerveza. ¡Mucha suerte a los participantes! Y el eventazo cultural de este mes es el Pint of Science. Divulgación científica y cerveza se dan de la mano los próximos días 17, 23, 24 y 25 por toda Zaragoza. Básicamente son charlas muy buenas en bares. Mientras te están contando cosas chulas, pues tú te estás tomando una cerveza. De hecho, han estado los organizadores, os han dejado aquí un recuerdo firmadico, un saludo a todos, contándonos los temas que hay y la verdad es que pintan muy bien. En breves publicaremos la entrevista, así que estar al loro. Y las recomendaciones musicales de este mes vienen de parte de música.es. No os perdáis la final del concurso de bandas locales de ámbar el 13 de mayo, entrada gratuita en las armas. Y esto ha sido todo por este mes. Estamos en las redes sociales. No dudes en contactar con nosotros si quieres promocionar un evento. Y si quieres venirte a echarte una cervecita, pues también. ¡Danos un toque! ¡Nos vemos! ¡Hola, pasotas! ¿Qué tal? ¿Eh? ¡Hola, pasotas! Ya ha llegado el buen tiempo y tenemos un mayo repleto de eventos. Hace una cosa... Se me ha acabado el buffer. Tengo el buffer chiquitico. El buffer chiquitico. Tenemos eventos para todas las edades. Por ejemplo, para los niños. ¿Os recomendamos mierda? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, venga! Mierda en general. Mierda para todo. Un poquito más abajo a este, creo. O no, espera. Eso está bien. Entonces esto un poco más arriba. ¡Untia! ¡Ja, ja, 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 ja! Si supieran cómo preparamos la corbata de esto... Es que le tenemos que meter las cosas por la garganta para que se aguante. Es una rana muy elegante, pero... Es que bien queda la rana. Corbata colombiana. ¡Ja, ja, ja, ja! Os recordemos... Os recordamos... Os recomendamos... Es... Re... Re... Record... Mendamos... Es como recordar y recomendar a la vez. Son los huertos de terraza. Esto es la cerveza. Con los recaudados se pagarán becas de material escular, 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 escular y tetuán, escular y tetuán, ah, escular, tetuán. Vamos pobre esponja, termina ya que estamos hasta los cojones. Pero no puedes decir cojones, porque no puedes decir eso, porque esto es Youtube y te voy a matar las músicas. Le dé por culo a todos los públicos, joder, ¿por qué está esto? Por ejemplo, ahora que está muy de moda tener tu propio huerto, tu propio, propio, os recomiendo más de los planos. ¡Mierda! Leches. Estamos en las redes sociales, así que no dudes en contactar con nosotros, sobre todo si quieres promocionar un evento. No corras tanto. Estoy sentado, ¿cómo quieres que corras? Estoy sentado, joder. No dudes en contactar con nosotros si quieres promocionar un evento o si te quieres venir a echar unas cervezas. Que yo solo aquí, pues parezco alcohólico, huyendo cerveza. Y esto ha sido todo por este mes. Otro mes, pues más cosas. Pero este mes es todo lo que hay. Madre, ale, también. Feliz día de nuevo, madre, mamá. Adiós. Adiós. Gracias.